La semana pasada se conmemoraron 40 años desde la fundación de Bolsa de Noticias en 1974 por el periodista Emigdio Suárez Sobal Barro. Y esta noche nos acompañan los continuadores y renovadores de esta obra, María Elsa Suárez, directora general Plinio Suárez, director ejecutivo de Bolsa de Noticias y el canal CDNN. Buenas noches Plinio, María Elsa, gracias por acompañarnos y en primer lugar pues felicitaciones por estos 40 años que además de continuar la obra de Emigdio Suárez, pues ustedes han también renovado y ampliado en la cosecha del Grupo S. Bueno, muchas gracias Carlos Fernando por esta invitación y nosotros muy orgullosos de haber llegado a 40 años. Contanos un poco de la evolución de la Bolsa que yo conocí a mediados de los 70, en 75, 76, cuando era una publicación de una página, no sé si era mimeografiada y ahora pues ya muchos años después una revista a veces de 24 o más páginas. Sí, gracias Carlos Fernando. Realmente en 1974 comenzó a circular esta, estoy en esta caja, esta hojita. En ese entonces, si recortamos, solo habían dos periódicos en esa época, la prensa de tu papá y novedades de Somoza. Entonces que de repente un periodista, ¿verdad?, que había sido corrido de varios medios, buscaba su independencia, tenía un criterio periodístico, ya había sido exiliado, ¿verdad?, estuvo en El Salvador. Entonces él arrancaba, ¿verdad?, publicando con su independencia este periódiquito que comenzó esta hojita, ¿verdad?, mimeografiada, que la comenzaron a difundir todos los periodistas de la época que tenían radionoticeros. Porque en los periódicos obviamente no se podían. Es un medio post-terremoto que responde a las necesidades de información que hay en ese momento, en este caso son cápsulas de informaciones breves. Ese es uno de los éxitos que tuvo en ese entonces la Bolsa. Informaciones, tips noticiosos, al grano como decimos, y sin mucho hablarla, pues ahí estaba Bolsa de Noticias con sus cinco tips que eran difundidos. Y en ese momento recordemos que había una dictadura muy férrea, ¿verdad?, y entonces esto no tenía ninguna censura inicialmente. Esa es la primera época de la Bolsa. Hay una interrupción durante la década de la Revolución cuando Emigdio trabaja en diferentes medios de comunicación. ¿Cómo se relanza? Cuando lo relanza Emigdio, ¿ya están ustedes a bordo en ese barco o entran después? El 15 de mayo del 90 al padre, al patrón de la Bolsa, se le ocurre la idea de relanzarla. Dice, hay nuevas condiciones. Y aparece y una de las primeras cosas que hace es buscar a sus hijos y le ofrece a todo el proyecto periodístico. Miren, yo no sé qué están haciendo en 1990 ustedes, pero aquí está esta Bolsa de Noticias. Y todos los hijos comenzaron a integrarse uno a uno, viendo las nuevas condiciones que había casualmente el gobierno de Oña Violeta. Es más, en ese año, para asuntos, acotaciones históricas, había una famosa lista de medios a los que no se les podía dar publicidad. Barricada era el primero y la Bolsa de Noticias era el segundo, por orden alfabético. Y el COSEP decía, a estas empresas no se les podía dar publicidad. Pese a eso, se fue venciendo. Eso de que el tema, que este medio se vende por dos cosas. Una por la suscripción y otra por el tema publicitario, pegó. Y hoy podemos estar celebrando esos 40 años. Ese fue el reinicio, el relanciamiento que hasta hoy estamos celebrando, como dicen, con gran pompa. No hemos necesitado salvataje económico, no hemos necesitado alianzas con nadie, sino que han sido los suscriptores los que han logrado, por ejemplo, apropiarse. Nosotros le decimos la bolsimanía de que tengan el TIPS, que algunos consideran chisme, cuecho, tapazos o lo que sea, pero que efectivamente todo el mundo quiere leer. Decir lo que no dicen los demás. Ese estilo que estás describiendo vos, que tiene que ver con la nota breve, con la amenidad, vos ya le agregaste un poco más de esa salsa de que si tapazo, cuecho, etc. Pero al final de cuentas es el estilo característico de la bolsa. Eso lo inventó Emilio Suárez. Ustedes lo mejoraron, lo ampliaron, lo mantienen, independientemente de las plataformas, de si estás digital, de que si estás en papel, de que si estás en la televisión. Esa es la fórmula de la bolsa. Sí, te quiero decir que en esa primera época, incluso en la segunda época, el rumor, acuérdense, que no era permitido, ¿verdad? Vos te tenías que confirmar la noticia. Entonces la bolsa de noticias comienza a recoger los rumores. Aquellos que nadie te va a confirmar. Un Somoza no te iba a confirmar que se fue un ministro, X, que estaban tantos presos. Y después en la segunda época, bueno, a todos le decían, tenés que confirmar tu noticia. Entonces la bolsa comienza a publicar los rumores que andan y que posteriormente eran ciertos. Y ese es otro de los éxitos del estilo de la bolsa de noticias. Pero ¿qué pasa cuando los rumores no son ciertos? Es que, ¿quién lo desmiente, Carlos Fernando? Porque normalmente aquí hay muchas cosas que las desmienten, entre comillas, pero que son ciertas. Lo que uno da nada más es la capacidad de que se defiendan, como dicen, digan su versión, diría el doctor Rochudal, ¿verdad? Den su versión. Cada quien tiene versión de los hechos. Entonces, ¿hasta dónde la verdad es cierta? Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, por lo menos el rumor ahí anda. Y como nosotros somos de medio huaco, entonces, como dicen, si el río suena, es porque piedras trae. Pero además es una noticia, un rumor de primera mano, ¿verdad? No es un rumor de primera mano. Claro, ahí tienes que tener los pelos en la mano. Esa es una de las cosas importantes, ¿no? Pero te voy a decir algo interesante, que nosotros publicamos algo que sabía que venía, pero que estaba en rumor. Y determinado gobierno se iba para atrás, porque ya bolsa de noticias lo había publicado. Se echaba para atrás y ya tomaba, otras medidas en esos momentos, pues nosotros como querrán, como habíamos quedado, pero realmente los gobiernos lo comienzan a tomar como una referencia, como premisa, o para lanzar cosas y ver qué impacto tiene en los distintos sectores de la población. Eso es un aspecto que quería yo tocar. Es decir, hay acercamientos de distintos sectores que filtran una información. Así es. Y eso es lo que da inicio. Es decir, eso es lo que enciende la mecha y la candela. ¿Y sabe, doctor Rochu, que no son los sectores? Son gente entre los sectores que tienen interés, a lo mejor a veces, y se vuelve a ver, hay que decirlo esto. ¿Cómo haces para evitar o para vacunarte para que el medio no sea utilizado porque alguien quiere perjudicar a una tercera persona? Porque los periodistas estamos obligados a corroborar las filtraciones, las informaciones, a contrastarlas, a trabajar con dos, tres fuentes, y siempre hay gente que está interesada en perjudicar al otro que te puede sembrar cáscaras de banano. ¿Cómo hacen en ese caso? Yo te voy a decir al respecto. Nosotros periodistas de gran trayectoria ya sabemos quién es, quién es altamente responsable en filtrarte algo y quién te va a embarcar. Nosotros lo sabemos y vos a lo largo de la historia periodística de uno, vos te das cuenta quiénes son tus buenas fuentes y quiénes son fuentes que solamente te quieren utilizar. Sin embargo, siempre, como dicen, hay errores y esos no se pueden escapar de que te embarcaron, hermano. Lo importante, y nosotros hemos aceptado, y es una política informativa, editorial nuestra, que si nos embarcaron, rectificar en el mismo lugar, con el mismo tamaño de letra, que algunos medios no quisieran. No, es que lo voy a poner en última página. No, no, primera plana, rectificación. Y ahí la responsabilidad de María Elsa, por ejemplo, ha sido concreta. Dar la cara si nos embarcaron. Ahora, a veces hemos dicho y hemos dado, como le decía yo, la posición nada más, porque al final resulta que es cierto. Y en ese momento te dicen y te presionan y te dicen, si no, decís tal cosa, mirá, qué nos estás afectando. Bueno, esta es la información que está dando la fuente y eso es lo que está dando. De Bolsa de Noticias o del proyecto periodístico de Bolsa de Noticias nació también el canal de noticias CDNN. Hay otros proyectos en los que ustedes están involucrados, editoriales, están también en la parte digital. ¿Cómo se concibe este producto noticioso? ¿Cómo se integran las redacciones? ¿Son distintas redacciones o es un solo, digamos, una sola integración? Esa es una de las cosas que estaba escuchando ahí los comentarios sobre el Limón y sobre el New York Times, sobre las tendencias. Una de las cosas que ha creado eficiencia al equipo es que efectivamente la redacción, ¿verdad? Los periodistas han logrado aprender y hemos sido una escuela en eso, en que puedan aprender a escribir para prensa escrita y para el formato televisivo. Eso, ahí María Elsa ha entrenado a saber cuánto, no le han pagado a ninguno de esos muchachos que ahora están en muchos medios. Pero que ella se ha encargado de entrenarlo para escribir en lo escrito y ahora en lo digital. Entonces, tenés el equipo que está haciéndolo. Porque primero es una empresa mediana, tampoco no tenés grandes capitales para como pagar a lo mejor por las calidades que pudieran tener. Pese a eso tenés una cantidad de colaboradores de peso pesado como Edgar Tijerino, por ejemplo, que por un comentario debería pagárselo muy bien y que le dan calidad a los dos medios en su momento. Pero es la misma redacción. Ahora, en lo digital igual, ya hemos ido como especializando a los periodistas que les gustan las redes sociales, que les gusta el tema cibernético para que estén de cibernautas. Incluso una de las hermanas, la mayor, casualmente, Santi, es ahora la que más está en las redes sociales. Hasta no abusé, porque entonces está permanentemente atacando con información que a lo mejor no podría ser el sentido que quisiéramos dar al proyecto. Pero ahí está todo el mundo, como dicen, punteando, marcando en esas redes sociales. Es una gran sala de redacción que clasifica la información para los boletines, electrónicos, para la bolsa impresa, etcétera, para las redes sociales, Twitter. Dos cosas creo que quisieran saber los lectores de la bolsa y los televidentes. Generalmente se conmemoran los aniversarios haciendo un balance de lo que se ha logrado y al menos se estile a decir, bueno, aquí estamos parados, nuestras proyecciones a un futuro inmediato son las siguientes. ¿Han hecho ustedes ese ejercicio en estos días? Sí hemos hecho el ejercicio. Casualmente, nosotros escribíamos ahí de que para qué nos preparamos. Uno de los grandes problemas es que hemos estado viendo muchos medios que están, lo que le está pasando a esos dos grandes que ustedes mencionaron, errando. Entonces, estamos como al acecho viendo que están haciendo mal cada uno de los medios para nosotros presentar nuevamente nuestro proyecto porque hasta hoy lo que ha ocurrido es que al final como es una plataforma que es difícil cambiarla, todos vamos a estar haciendo lo mismo, pero qué nuevo, qué innovación puede darse. Y ahí estamos dando, por ejemplo, nosotros innovamos un QR, no se explotó tanto, el QR era la información que aparecía en la bolsa que ojalá podés copiar con un teléfono e inmediatamente ves la noticia. Con una aplicación. Una aplicación. Fuimos los primeros que habíamos hecho, pero cuántos podían hacerlo, hoy a lo mejor más, ¿verdad? Pero entonces en ese momento como que dicen no tenías el empuje necesario y vamos a aparecer con otros proyectos entre ellos, ¿verdad? Estar presentes en esas redes sociales, estar presentes en lo cibernético, particularmente que con esas clases que usted da, doctor Rochudo de Tecnologías de la Información en la Comunicación, creo que todo el mundo estaba esperando que las cosas cambiaran más rápido. Han ido cambiando muy lento. Hay algo importante que no hemos destacado y es que Bolsa de Noticias es pluralista, imparcial, eso lo hemos demostrado. Aquí tienen espacio todas las corrientes del pensamiento. No tenemos ni tememos retractar como el derecho a la réplica para nosotros es sagrado y ustedes lo ven aquí en la bolsa somos aceptados por todos los sectores. A propósito del pluralismo, dos preguntas básicas. Uno, aquí todos los medios de comunicación plantean problemas con el gobierno en el otorgamiento de la publicidad y dos, que están cerradas las puertas. ¿Cómo les va a ustedes en estas dos esferas? Bueno, yo no sé si todos lo plantean. Sí, la mayoría. Pero nosotros estamos licitando permanentemente. Nos pueden meter en esto y a veces somos beneficiarios, otras veces no. O sea, eso es una de las cosas. A veces mal licitamos. Quizás pudiera haber mayor transparencia en eso, sí, pero sí estamos licitando, estamos participando, eventualmente somos beneficiarios de ese pastel. Otros momentos no. A lo mejor no en la cantidad que quisiera. La publicidad y en el acceso a la información. Y en el acceso a la información igual, o sea, aquí hay que educar a los colegas periodistas a que vayan a buscar la información con responsabilidad, sí, porque a veces los muchachos se van como activistas políticos. Yo creo que ahí nosotros que conocemos eso, cuando vas como activistas políticos también te empujan. Entonces, que el periodista vaya con la responsabilidad de ser periodista, de buscar la información objetiva. Pero, por ejemplo, aquí en esas fotografías aparece el comandante Ortega cuando era líder de la oposición, aparecen diferentes líderes políticos. Ahora, hoy por hoy, el comandante Ortega, la señora Murillo, que es la vocera del gobierno, le puede brindar a la bolsa una entrevista, es decir, son accesibles para ustedes las fuentes más importantes, en este caso, pues, de la parte gubernamental. La información siempre está a mano. Hay comunicación como para que te brinden la información, te lean a con quién hacerlo. El gran problema es que a veces nosotros todos quisiéramos a lo mejor entrevistar al presidente Ortega y a la compañera Rosario, a nosotros le han dado. He visto que más a las cadenas de televisión internacional le brindan. Bueno, solo dos veces. Bueno, pero le brindan, a lo mejor a los otros no, pero todos quisieran poder estar en contacto directo y tenerlo de otra manera. Eso deberá de revisarse en su política de comunicación. Hasta hoy ha sido con nosotros de respeto. Carlos, nosotros hemos sido referentes también y convocamos a través de la agenda. La agenda, todos los medios de comunicación utilizan para dar cobertura. Los mismos canales del poder ciudadano están pendientes de nuestra agenda de noticias, de nuestra agenda y ellos hacen sus planes de cobertura precisamente con esta agenda. Ah, otra cosa que nosotros decimos y recalcamos aquí en este editorial, ¿verdad?, del 40 aniversario, que estos medios democráticos que son proactivos, que impulsan y que respetan el pluralismo, que son objetivos, deberían de tener el apoyo de los distintos sectores económicos de este país. Ya vos sabés, ustedes saben que ya la empresa privada ha bajado todo su papel publicitario, pues, se está concentrando en algunos medios también. Debería de haber apoyo a estos medios pues que luchan a diario por hacer un verdadero periodismo. Gracias María Elsa Plinio, felicidades nuevamente por este 40 aniversario, esperamos tenerlos en el 50, 60 y muchos más éxitos para Bolsa de Noticias y el canal CDNN. Gracias, Carlos Juan. Gracias. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares.